Riggs y Murto, Tango y Cash, Starsky y Hodge, John McClane, Frank Bullitt, Harry y el sucio Callahan. Todos ellos eran policías rudos del cine, pero ninguno de ellos es tan rudo como el policía más rudo y quizás el más peligroso en la historia de las películas. Volvamos a 1980. Leslie Nielsen era un actor secundario conocido por interpretar papeles ultra serios e inexpresivos. Solía ser el malo de la semana en programas y películas de televisión y su mayor éxito hasta ese momento era interpretar al Capitán en la película Forbidden Planet de 1956. La gente se burlaba de él por ser tan serio y carente de humor, pero David Zucker, James Abrams y Jerry Zucker, también conocidos como Zass, las iniciales de sus apellidos, lo querían para su película Airplane. Interpretaría a un tercer protagonista, un doctor muy serio que parodiaría perfectamente papeles similares que había interpretado en películas como The Poseidon Adventure. Aunque el estudio inicialmente se resistió, diciendo que Nielsen era el tipo de actor que contratas la noche anterior al rodaje en lugar de creerlo de verdad. Los directores se salieron con la suya y para sorpresa de todos, la película fue un éxito taquillero enorme. Además, todos los críticos destacaron la actuación hilarantemente inexpresiva de Nielsen y de repente, él se convirtió en toda una estrella de comedia. Sin embargo, ¿y dónde está el piloto? No lo convirtió en una superestrella de taquilla, aunque sin duda elevó su estatus en Hollywood. Se mantuvo bastante leal a los directores de Airplane, saltándose la secuela cuando se enteró de que no iban a volver. Resultó ser una buena decisión. De hecho, tenían planes para él en ese momento, desarrollando una serie de televisión llamada Police Squad. Era una parodia de las series policíacas populares de los años 50, 60 y 70, y en ella interpretaría a un policía no muy brillante llamado Frank Dreben, que narraría la serie con el clásico estilo inexpresivo de Nielsen. A pesar de las críticas entusiastas, Police Squad fue cancelada después de seis episodios. Oigan, esperen, esperen, ¿qué pasa después? ¡Vamos a ver el siguiente episodio! Esto no. ¿Qué? Después de eso, Nielsen volvió al tipo de papeles que interpretó en los años 70, interpretando a un decano universitario en la problemática Soulman, a un abusador en la película de Barbra Streisand, Nodds, y otros papeles simplemente mediocres. Aunque, bueno, estuvo genial en Creepshow junto a Ted Danson. No, 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 eso es un truco. ¡Ey, hijo de la mierda! Es un tipo de truco especial, ¿no? Si te pones un mirar el BCR ahí. No, me siento, no puedes ver. Aún así, el equipo Sass todavía sentía que su personaje Frank Drebin tenía mucho potencial. Convencieron a Paramount Pictures para financiar una versión para la pantalla grande de la serie llamada The Naked Gun from the Files of Police Squad. No podían simplemente usar el nombre Police Squad porque en ese entonces la serie Police Academy estaba de moda y no querían confundir a la gente. El sin regresaría como Drebin junto a un elenco único que incluía a George Kennedy, un legendario actor secundario como el jefe de Drebin. Y también el algo, vamos a decir otra vez, problemático, O.J. Simpson como su amado compañero, Nordberg. Bueno, Simpson no era problemático en 1988, pero como el propio Nielsen dijo más tarde, se hizo conocido por algo más que la comedia a medida que pasaban los años. Quizás la pieza de reparto más inusual fue Priscila Presley, quien por supuesto era conocida principalmente por ser la ex esposa del difunto Elvis Presley. La carrera de actriz de Presley había comenzado de manera tranquila para conseguir algunos papeles en televisión, pero la hermosa actriz demostró ser sorprendentemente hábil para la comedia. Lo más importante, su química con el torpe Nielsen fue perfecta, y ella siempre se refirió a él como un coprotagonista ideal. Si bien la serie de televisión se burlaba principalmente de otros programas policíacos, The Naked Gun con su mayor presupuesto sirvió más como una parodia de la serie Dirty Harry, con varias escenas que directamente hacen referencia a momentos clásicos de la primera película. No, 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 no. En el film, Robin después de acabar por sí solo con una habitación llena de los mayores adversarios de todo Estados Unidos, incluido un hombre indio con cresta vestido con ayatola, tiene que demostrar que su compañero Nordberg, interpretado por Simpson, es inocente de un cargo de drogas inventado. Para empeorar las cosas, Nordberg está a punto de pasar a mejor vida después de una emboscada, algo que no se ve favorecido por el hecho de que Draven lo siga lastimando accidentalmente cada vez que lo visita. Eventualmente, la pista lleva a un empresario narcotraficante llamado Vincent Ludwig, interpretado por el mismísimo Khan Ricardo Montalbán, quien hace que su hermosa secretaria Jane lo distraiga solo para que ella no pueda contra los encantos seductores de Draven. La premisa de la película, que se centra en el complot de Ludwig para eliminar a la reina usando maleantes clandestinos, en realidad está tomada de una vieja película de Charles Bronson llamada Telephone. La película en sí es una completa explosión con una acción sorprendentemente buena, mezclada con humor sin parar. Honestamente, es probablemente una de las películas más divertidas jamás hechas, e incluso con chistes como ver a Draven y a Jane saliendo de la película Platoon de Oliver Stone Muertos de la Risa. Ese es uno de los mejores. Nielsen mismo es excelente como el heroico, pero no muy brillante, Draven. Si alguna vez Nielsen fue elegido a la perfección, este fue el papel, y lo amó tanto que hizo que tocaran el tema musical de la serie compuesto por Ira Newborn en su funeral, en el de él. Presley es sorprendentemente divertida como el interés amoroso de Draven, y el romance es bastante convincente. Kennedy es un descontrol, interpretando a una versión superior de sus tan icónicos papeles como jefe y mejor amigo de Draven. Incluso O.J. Simpson es realmente divertido como Nordberg, aunque verlo vestido de negro, acechando fuertemente armado en las secuencias iniciales, tiene un contexto un poco distinto ahora que el que tenía en 1988. La película fue un éxito rotundo en taquilla, recaudando 78 millones de dólares a nivel nacional en Estados Unidos, lo que era bastante fuerte para la época, y más o menos la misma cantidad en el extranjero. Teniendo en cuenta que la película solo costó alrededor de 12 millones, un gran éxito taquillero. Y eso sin contar el video casero y el cable. Generó una franquicia muy rentable para el estudio y convirtió a Nielsen en una estrella de comedia taquillera. Aunque para muchos nadie lo utilizó tan bien como lo hizo Sass. Y bueno, con respecto a The Naked Gun, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Pero si tienes algo que decir con respecto a esta película, anótalo en los comentarios y déjanos saber si te gustó tanto como a mí. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y quién sabe, tal vez subimos los otros videos de esta saga. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.